Adivinen lo que tengo aquí, yo creo que ustedes saben, es el alimento que nosotros usamos. Julita tiene mucha hambresita, cómaselo, es suyo. Ningún perro se resiste a este alimento y en denominados casos como estos es muy importante una alimentación de primera por el estado en el que Julita está. Julita, cómete todo Julita, eso, muy bien, Julita, Julita, ah, ahora no quieres comer, ahora quiere cariño, ahora quiere cariño, ay, mire, Julita funciona así, pobre, cómase todo, ay, qué bonita, cómo come Julita, bella, ve otro más, vean, con ellas todas amores, si no, no come, si no, si o no Julita, si no, no come, esto es todo lo que tengo que hacer para alimentarte y que subas de peso. Julita, toma, toma, Julita, 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 ella es Julita tercera. Julita, no, con ella, esta creo que estaba muy grande, aunque no, ella es una perra grande. Julita, toma, mi amor, miren, ay, qué belleza, qué bonita que es, y va donde Helen porque quiere cariño, miren, a ver, va con Helen ahí. ¿Por qué? ¿Por qué está contigo? Porque le gusta que la mimen, le gusta. Que la mimen, uy, muy bien. Ahora ve, ahora otra vez conmigo. Julita, toma. Muy bien, vamos a voltearte, porque tienes ahí unas heriditas que no quiero que se vean. Julita, vuelve a comer, ay, qué bonita. Mira, es primera vez que lame a alguien. Qué Julita, no, ella sí me la mide. No. Anteriormente, en otros videos, solo que no los has visto, cuando la saqué a pasear. Con ella todo es amor, Julita. A ver, es que Julita, es que con Julita nunca se sabe. Julita, coma. Julita, Julita está muy feliz, porque te estamos, te estamos alimentando. Mira, yo no lo había visto, de verdad. Tome, Julita, otro. Un premio, un premio, un premio, un premio. Tome. Tome, Julita, tome. Tome. No se imaginan la cantidad de comida que le damos para que, pues, suba de peso rápido. Y bueno, eso es como que sí le ha gustado. Dice, ya, pues, ustedes están abusando con mucha comida. ¿Por qué me dan mucha comida? Mira, pero sí come. Sí, le pueden más las caricias, que la estén acariciando a que quiera comer. Porque si nosotros nos vamos, miren, acá hay una cámara. Nosotros la observamos toda la noche por esa cámara. Ajá. Y cuando ya no estamos, incluso está que busca comida. Agarra el plato en la trompa y anda con el plato en la trompa y da vuelta. Gracias por ver este video. Eso ha sido todo con Julita y nos vemos en una próxima ocasión.